Hoy me ha gustado mucho el programa, sobre todo la canción, que él quería ser vegano pero no podía. Es que lo de los veganos es increíble. Pero ¿cómo pueden vivir sin querer comer todas esas cosas buenas que hay? Pero Elvira, ¿qué estás diciendo? ¿Crees que los veganos no queremos comer cosas ricas? Pues claro que queremos comer. Lo que pasa es que tenemos un compromiso con el planeta, ¿vale? No puede ser que todos los días en este planeta se esté sacrificando para comer dos millones de vacas y ocho millones de pollos, ¿vale? Eso no es comer, eso es un genocidio contra los animales. Ay, es verdad. Pero, un momento, ¿tú eres vegana? Hombre, claro. ¿Y tú eres ecologista? Mucho. Pues el otro día te vi echando aceite frito por la fregalera. Sí, claro, porque puedo hacerlo. Porque los veganos, como hemos adquirido ya un compromiso con el planeta, pues de alguna manera podemos hacer lo que nos dé la gana porque ya lo tenemos compensado, ¿sabes? Claro. Yo sí quiero, a ver, por ejemplo, con el plástico, ¿tú qué haces? Pues yo lo reciclo. Ah, pues yo sí quiero con el plástico, pues cojo y lo tiro por el bate, por ejemplo. ¿Por qué? Porque soy vegana y ya tengo compensado el tema ecologista. O sea, ¿fue usted tú la que embosaste el otro día el bater con plástico? Puede ser. Pues la que armaste que salió muchísima agua. ¿Y? Que se perdieron miles de litros de agua. ¿Y qué? ¿Y qué prefieres? ¿Que se pierdan miles de litros de agua o matar a un millón de pollos con tus propias manos? ¿Pero cómo voy a matar a un millón de pollos con mis propias manos? Ah, claro, ya estamos, ¿no? Tú eres de las que hablan desde su púlpito. Tú comes pollo, pero tú no quieres matar a los pollos con tus propias manos. Que los maten otros y que los desangren poco a poco para que la carne esté tierna, pero no te quieres manchar las manos con sangre de pollo, ¿no? No. Ah, claro, es que es muy fácil hablar. Oye, ¿pero tú también comes pollo? Bueno, sí. ¿Y cerdo y vaca y todo? Puede ser, sí. ¿Pues entonces? Es que, a ver, yo soy vegana cuando me da la gana. O sea, ¿ahora eres vegana? Ahora sí soy vegana. ¿Y cuando vayamos a merendar? Pues entonces no seré vegana. Ah, pues entonces yo también quiero ser vegana cuando me dé la gana. Pues sélo. ¿Eso es muy fácil? Hombre, claro que es fácil. Lo que no entiendo es cómo la gente no se compromete más. ¡Ay, qué egoísta es la gente, eh! Muchísimo, de verdad. Venga, venga, vamos a bailar. ¿Y sabes qué? Vamos a bailar como pollos. Por todos los pollos que son masacrados a diario, ¿vale? Vale, sí. Venga, vamos allá. ¡Pasa!